Yo soy Natan Kopechi y convido a todos ustedes para que asistan un video de la Santos TV que está comenzando aquí. Hoy, pessoal, yo voy a escalar mi time de sueño. Voy a escalar Adidas, que es un gran goleiro, un goleiro muy seguro, que da tranquilidad para el Chino. Ahora voy a escalar Sergio Ramos, que es un juguero que tiene mucha fuerza y un gran liderazgo. También voy a escalar Davinson Sánchez, jugador también de mucha rapidez, mucha fuerza, que defiende muy bien. Voy a escalar Roberto Carlos, que es un lateral con mucha llegada en la área, con mucha fuerza y también tiene una gran rapidez para defender. Voy a escalar Acafu, jugador que también tiene mucha calidad, tiene un drible muy bueno, acompaña bien la área y se junta muy bien con los compañeros. Voy a escalar Macelele, jugador que recupera muy bien, tiene mucha desarme, entonces eso ayuda mucho para el Chino. También voy a escalar Iniesta, jugador de mucha calidad, que con el balón en los pies hace la diferencia para el Chino. Voy a escalar por las bandas, voy a escalar por la izquierda Messi, jugador de mucha calidad, que todo el mundo le gusta, jugador diferente. Voy a escalar por otra banda, voy a escalar Cristiano Ronaldo, jugador de mucha velocidad, calidad, dinámica, técnica, chute, tiene mucho gol. Y voy a escalar por la izquierda, jugador de su mano. Voy a escalar en el número 10, jugador Riquelme, jugador pensante, jugador que tiene mucha calidad con la bola en el pie, jugador que también hace muchas diferencias en el equipo. Y por último voy a escalar Ronaldo, un fenómeno. Creo que tiene mucha calidad y definición, creo que tiene mucho gol. Oye, ¿pessoal? ¿Gostaron de mi chisme? De un like y comenta ahí en base.